Continuando con mucho más informe sobre esta vinilidad y enfoque para una ruta más verde del 2020, está el tópico de enfoque último tiempo en aquí. De manera ya nos menciona, nos sobran en el futuro de mañana. Pese a este importante de ahora que nos motiva en la dirección de aquí. API para de cinco años organizar en el Science Fair, pero ahora se llama Project Technique. 75 estudiantes de segundo año de API Ciencia y Tecnología de una exposición a presentar un total de 24 proyectos que se deben de preparar por un tiempo. Cava. 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 Cava.